Bueno, ahora estamos con Tamara Martínez, también ligadísima a Malvinas. ¿Cómo estás, Tamara? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, más o menos por la misma línea, preguntarte hace cuánto tiempo jugás al fútbol, hace cuánto que vos estás ligada justamente a Malvinas. Bueno, yo jugué al fútbol desde muy chica. Arranqué a los 11 años en escuelitas de fútbol y, bueno, fui pasando por varios clubes. Y a Malvinas llegué este año después de varios intentos fallidos de la capitana por convencerme para llegar. Este año lo logró. También con lo que significa jugar un torneo federal. Así que recontra motivada y recontenta de ser parte de Malvinas. Bien. Y cuando eras chica, ¿en qué club arrancaste? O si arrancaste, quizás, bueno, recién nos contaba, Malina, ella arrancó con el hermano jugando. ¿Vos arrancaste más o menos en la misma? Igual, igual. Con mi hermano, más chico, con el grupo de amigos de él y siempre atrás de una pelota. Pero no había espacio como para nosotras todavía en aquella época. Así que, bueno, tuve que esperar un poco y cuando encontré un lugarcito, bueno, me metí. Creo que fue Adip el primer club que tuvo, que intentó tener fútbol femenino. ¿Y qué edad tenías vos en ese momento? Yo tenía 11 años. Claro. Hace mucho. Pero lindos recuerdos. Lindos recuerdos, sí. Sí, después, bueno, fui a Estudiantes de La Plata y, bueno, ahí como que me fui formando. Claro. Sí, bueno, Estudiantes, de hecho, siempre quizás destacó por ese lado de que tuvieron fútbol femenino, si bien en algún momento estuvo como más complicado. Bueno, y vos, ¿cómo te encontraste justamente en tu camino del fútbol? ¿En algún momento hiciste un parate o no? ¿Siempre seguiste? Sí, tuve que hacer un parate. Creo que fueron cuatro años, cuatro o cinco años, donde yo venía con el fútbol por todos lados y me dijeron, bueno, ponete las pilas con algo que estás estudiando. Tuve la posibilidad de ir a jugar a Paraguay y de tomarme un año sabático de la facu. Así que cuando volví me dijeron, bueno, ponete las pilas. Así que retomé la facultad, empecé a trabajar. Siempre ligada al fútbol porque estuve trabajando como profe y como entrenadora, también en fútbol femenino infantil. Así que estuve esos cuatro o cinco años sin jugar, pero ligada al fútbol. Bien, ¿y cómo fue eso de ser profe? ¿Seguís siendo profe o ya lo dejaste eso de lado? Sí, ahora actualmente no estoy trabajando, pero sí, me gusta, es algo que me gusta mucho. Te digo, tuve la posibilidad de trabajar en varios clubes, de estar cerca de nenas que recién arrancaban y la verdad que es hermoso eso. Lo que es la formación me gusta mucho. Bien, ¿y cómo lo reciben las nenas? ¿Cómo van? Porque me imagino que hay como mucha ilusión cuando recién arrancan. Sí, nada, re contentas ellas. Lo bueno es que esto fue creciendo un montón, que también nos fueron acompañando mucho las madres, que era lo que costaba antes que se acerquen las mamás, porque siempre iban los nenes con los padres y las madres excluidas. Claro. Pero bueno, mucho más familiar el fútbol femenino. Sí. Y es muy lindo, o sea, es muy lindo ver cómo hoy en día las nenas pueden jugar y disfrutar del fútbol libremente, sin que nadie, o por lo menos, no se la juzgue tanto. Bien, ¿y vos notás como una diferencia entre cuando vos arrancaste a como es ahora, con respecto a eso? Sí, muchísimo. Bueno, en mi caso particular a mí me costó mucho jugar al fútbol, por el qué dirán. Claro. Pero bueno, tuve el apoyo de mi familia y también siempre fui muy convencida con todo lo que quería hacer. Entonces, es como que, digo, bueno, no me van a frenar fácilmente, ya te digo, arranqué a los 11 años, no paré, siempre estuve ligada al fútbol y es lo que me gusta. La verdad que es mi pasión el fútbol. Claro. Bueno, y eso del qué dirán que acabas de decirme, ¿era más una cosa tuya o porque en algún momento viviste alguna situación así como complicada con alguien que te haya dicho no, al fútbol no? No, sí, lo tuve que escuchar. O sea, de más chica era los comentarios que le hacían a mis papás o a mi mamá, sobre todo a mi mamá, cómo vas a dejar que ella vaya a jugar al fútbol o cómo vas a dejar que vaya y se junte con los varones, no te das cuenta, esto, lo otro. Y bueno, yo nunca le di bola a eso. Claro. Y seguí y sigo y sigo peleando por el espacio que nos corresponde a nosotras también y que nos costó. Quizás hoy las chicas tienen muchas cosas más simplificadas y a nosotras antes nos costó mucho más. Tal cual. Y bueno, y justamente esto, en el fútbol local, ¿cómo lo ves este avance que ha habido? Que a las chicas capaz antes les costaba muchísimo más, a vos misma te ha costado y hoy en día ¿cómo lo ves en los clubes de acá de La Plata? No, eso, lo bueno que tiene hoy la liga es que implementó las categorías más chicas, las categorías infantiles y eso es lo que el día de mañana va a ser la base del fútbol femenino, que quizás sea profesional, pero darle el espacio, la oportunidad también a nosotras capacitarnos porque también hay capacitaciones para técnicos, para técnicas, creció muchísimo y es buenísimo que hoy podamos tener muchos clubes con categorías infantiles, con nenas de 8 años para arriba, entrenando, jugando y disfrutando del deporte, porque es un deporte. Tal cual. Sí, quizás hay mucho prejuicio o había en algún momento mucho prejuicio cuando en realidad no estás haciendo absolutamente nada mal, estás jugando a la pelota. Bueno, y justamente vos ahora llegaste a Malvinas, ahora, sos bastante nueva. Soy nuevita. Bueno, ¿cómo ves en el club particularmente toda esta cuestión? No, es un club, bueno, yo me enamoré de Malvinas el año pasado cuando lo empecé a seguir con todo lo que fue el torneo federal y quise estar este año, la verdad que es un grupo hermoso, tiene un cuerpo técnico que labura muy bien, las chicas también, es un equipazo aparte de ser un gran grupo y me gusta, me tienta mucho esto de poder ser parte de un equipo que sale a la cancha a ganar todo lo que juega. Claro, que tiene un proyecto quizás. Tiene un proyecto, es lindo, es tentador y bueno, ya te digo, ser parte de eso te recontra, motiva. Claro, y eso a vos es lo que te gustó, lo que te enamoró, me decís vos de Malvinas. Sí, sí, soy muy obsesiva de todo eso y me gusta la obsesión que hay ahí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué planeás vos, por ejemplo, de acá un tiempo? Como futbolista no sé cuánto tiempo más me puedo llegar a quedar. ¿Por qué? Sí, porque por ahí ya estoy ahí en las últimas, pero sí, bueno, me gustaría seguir ligada quizás desde otro lugar, como técnica, como profe, que todavía eso no lo tengo decidido, pero sí, siempre ligada al fútbol. ¿Y siempre en Malvinas o te gustaría otro lugar que decís, bueno, acá me encantaría llegar? A mí no, me encantaría llegar acá. Quizás en Oge Marina. Yo estoy muy ligada a La Plata Fútbol Club, así que me gustaría poder el día de mañana, cuando no juegue, formar parte de algún proyecto de La Plata, con categorías siempre más chicas. ¿Siempre más chicas? Sí, me gusta todo lo que es formación. Claro. Y sí, me imagino que debe ser como también, es un peso, porque también estás formando a nenas más chiquitas, pero es lindo, ¿cómo lo sentís a eso? Quizás, a ver, el peso es menor cuando lo disfrutás, cuando disfrutás y decís, quiero compartir todo lo que yo viví, tuve la posibilidad de jugar el fútbol desde muy chica, entonces viví muchas cosas y el poder a veces transmitir eso, porque ni siquiera es enseñar, sino poder transmitir un poquito y compartir la experiencia de uno con chicas que están iniciando o con chicas que tienen la misma ilusión que yo tuve o sigo teniendo, es muy lindo. Así que creo que eso es lo que me lleva a ir para el lado de la formación.